El proyecto de ecotecnia Elegimos el proyecto de ecotecnia porque en el DEIS en suelos tenemos un programa académico que se llama Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Gran cantidad del dinero de una familia se va en el gasto energético. Desde el punto de vista energético no es que produzcan energía, sino que es un térmico. En principio para mi fue un reto. Ha trabajado en el tema de ecotecnia, como tecnologías alternativas que pueden satisfacer las necesidades de la población nacional que además son amigables con el ambiente. Uno de sus objetivos es precisamente cómo aprovechar eficientemente o sustentablemente el uso de los recursos. México es un país que goza de muchos climas, pero gran parte de esos climas son extremos. El proyecto de ecotecnia 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 El proyecto de ecotecnia